Y ahora entra por la banda, toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Este es Sergio Canales. Saúl. Luis Suar, a volar esa pelota. Traviseño. Mete el pull del arquero. Y ahí están colocando la pelotita para cobrar el córner. Tiro de esquina al centro del área. Saúl. ¡Saúl! Van a terminar jugando desde el costado, no será córner el lateral. Coque. Qué elegante para quedarse con el balón. Y se va la pelota para saque de arco. Entró al campo y se notaba desde el primer respiro que estaba on fire. Lo de Luisito Suárez ha sido formidable. Y este sí que la tiene clarita. Cada vez que agarra la pelota, encara y va derechito el arco. La defensa la está volviendo loca. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Suárez. Suárez. Luisito Suárez. Luisito Suárez. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Andrew Gray. Townsend. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Daniel Vaz. Townsend. Parece que la pelota quema, la han regalado. Coque. Coque. Saúl. Dembélé. Ojo, Escanales. Saúl. Ahí la tiene y postea. Buen cruce. Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina. Mucha atención. Se ve en el tiro de esquina al área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Entre tiempo. Bueno, va a arrancar el partido en la segunda parte. A ver si le avisan al otro equipo que el partido arrancó ya hace 45 minutos. Porque le han pegado un baile. Suárez. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Va atrás del cinto y es bueno. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Coque. Luis Suárez. Canales. Y sigue con su magia tocando el balón. Ojo, es Canales. ¡Canales! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Daniel Vaz. Le ha dejado la pelota justita el rival. Se han cumplido los primeros 45. Hablemos ahora de Luisito Suárez, Mario. Y cuando tienen suerte, tienen suerte los goleadores. Este ya lleva tres. Y estoy seguro, Fernando, que va por más. Coque. Ahí va y le pega. El arquero da remonte. Espera Coque en el poste más lejano. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. Y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. ¡No! Saúl. Dembélé. Ojo, es Canales. Y va moviendo la pelota de un lado. ¡Canales! Y esa pelota pega en el polo y se mete. Si era de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba. Pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito. Pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Dembélé. Luisito Suárez que recibe. ¡Saúl! Ha topado bien esa pelota. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Habrá un hombre de refresco para este equipo. ¡Ojo, es Canales! Ese es Jordi Alba. ¡Canales! Hasta parece fácil con un arquero así. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor. Suárez la tiene. ¡Ahí ve el disparo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Tremendo disparo que solo los Jones quedaban colgados en ese ángulo! Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. No hay deuda sobre esto. Hay tiro libre. Ousmane Dembélé. Luis Suárez. Benítez. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. ¡Dení Suárez! ¡Suárez! Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Le quedan 20 minutos al partido. ¡Saúl! ¡Suárez! Hay algo que ha notado el técnico. La defensa que se lo ve pasar esa pelota que metió Suárez. Ahora quiere que evite el gol. La tapa, pero queda ahí. Y aquí tiene la posibilidad, pero ha levantado la bandera. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termine en sus manos? Este es Sergio Canales. ¡Coque! Suárez. Suárez. Daniel Vaz. David López. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. ¡Daniel Vaz! ¡Clarísimo lo tuvieron! ¡Clarísimo lo tuvieron! Esa pelota que va por la banda. Luisito Suárez. Toma la pelota y no la suelta. ¡Dembele! ¡Gol! ¡Formidable la comba! Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos a una cancha de fútbol. Ah, esto ya es un baile, es ridículo, es una humillación. 6 a 0 la pizarra. Marito, han pagado una entrada por ver un triunfo. Me parece que están viendo un triunfo y una gran actuación futbolística del equipo. Sí, realmente ha sido un paseo futbolístico el del equipo. Saúl. Mano a mano con el arquero. Esta es una entrada salvadora. Benítez. Daniel Vaz. Ahí se viene y se se liberó clava. Ahí llegó justo a tiempo. Saúl. Saúl. Coque. Se les acaba de escapar la pelota. Pegado a la banda. Clemón Lenglet. Saúl. Este es Sergio Canales. Luis Suárez. Ojo, es Canales. Y si es Jordi Alba. Y le pega. Ha estado fenomenal el arquero. Ahí se acomoda para patear el córner. ¡Pate! Tiro de esquina justo al corazón del área. Grande reflejo. Grande arquero. Era difícil. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ousmane Dembélé. David López. Daniel Vaz. Benitez. Muy buena defensa. Le saco el bal. Se ha terminado este partido. Señoras y señores, el árbitro señala el final. Ousmane Dembélé. Tiene ganas de pegarle Gol Y ahí es